Yo voy a cambiar de tema drásticamente, les voy a platicar una historia, fíjense que cuando yo me divorcié, me dolía el corazón, pero es real, es literal, es decir, es que les juro que me duele el corazón, es que se me partió el corazón, me duele, me duele, y en efecto, tenía un hoyito en el corazón, de hecho estoy operada, que les juro, tengo un aparatito, pero a poco no solemos decir, nos partieron el corazón, pero hay que reconocer también cuando nosotros se lo hemos partido a alguien, en alguna ocasión seguramente lo han hecho, ¿O será que nadie nos lo rompe y nos iremos al drama y nos victimizamos? Hay que asumir cuando lo hacemos y cuando nos lo hacen, por eso aquí hay muchachitas, unos huevos, unos huevos, y hay preguntas con huevos, por supuesto, para aquellos que han sufrido de corazón partido, como diría mi novio, por supuesto, Alejandro Sanz, así que... Oye, pero tú no había que ponerle subtítulos porque luego no se le entiende lo que... A mí me importa, él puede hacer lo que quiere. Aparte me encanta porque es español, pero también es hipizapo, entonces la C, la C y la S, se la dice igual. Oye, me lo están criticando mucho. Ay, no, lo amo con locura, pero si es así, conozco a alguien que a ti le habla así, te mando besos. Ok. A Martita el Sago, saludos a Martita el Sago. Claro que es. No calla. Estás comprometida y unos días antes de la boda, te das cuenta que no lo amas lo suficiente, ¿le romperías el corazón para salvar el tuyo? Dile neta. La verdad, si me arrepiento, me arrepiento, no hay de otra porque... Y además ahora es cuándo, ¿para qué te casas? La verdad es que aparte también creo que lo vas a hacer sufrir, ¿no? Lo partirías peor. Lo vas a hacer sufrir en ese momento, pero peor si te casas y no lo quieres, digo yo. Yo regresé un anillo así, fíjense. ¿Cuánto tiempo antes de casarte? ¿Y la argolla también regresaste? Ah, ese no lo... No lo pude regresar, total. Ay, qué beso. Ay, de veras. Este, no, sí, sí devolví el anillo como... Que habrá ya un par de meses, antes ya había iglesia, ya había vestido, no sé qué, ya no me afuera hace muchos años. Y este... Y sí, dije, no, ¿saben qué? Compea. Pero no. Y me bajé, sí. Entonces, oye, te lo agradeció, porque igual y lo toma de que, ay, pinche vieja, qué poca madre, no sé qué. O te dice, oye, gracias por la honestidad, ¿cómo lo tomó? O sea, nadie te dice, gracias por la honestidad. Ay, yo te lo juro. Yo por mi vida que sí lo diría, oye, sí me partes el corazón, la madre también, pero gracias por la honestidad, ¿no? Si hay una... ¿Qué te dijo? Dinos, compártelos. ¿Qué chingas? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Una más. Bueno, OK. Más huevos. Yo sí me hubiera casado, yo creo. ¿En serio? Con mis pocos de esos. Sí. Yo creo que sí me hubiera ido. Con tus pocas preguntas. De verdad, Mariana. No tienes pocos de esos, Mariana. No tienes, tú tienes más. Es que me conoces muy poco. No, tiene más de lo que cree y por eso no se pone minifalda. Bueno, estás en una relación que amas, pero que cayó en la rutina. Llega alguien que te despierta emociones. ¿Terminas con tu pareja o te permites probar con el otro para ver si funciona? Oigan, ahorita vengo. Yo ahorita vengo. Con perreste. Oye, ¿pero qué significa probar? O sea, defíneme probar. O sea, ya estás aburridona con tu pareja. Y aparece alguien que te mueve y hace una buena buena buena. O sea, te lo pasas a merendar, te suelte la despensa. ¿Merendar es merendar? Sí. Sí, sí. Te suelte tu despensa como si fuera de Costco. Ay, si nada más me voy a echar un café. No. Ay, pues podría ser. Te lo voy a echar. Oye, dicen los que saben que te conectas muchísimo más cuando platicas. O sea, un tema emocional más que sexual. Esos güeyes no les falta que les den una revolcada. Estamos hablando de probar. Ok. Pero bueno, ¿quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta a cámara? A ver, insecto palo. A ver. Sí. Sí. Sí te la avientas bajo tu propio riesgo. Sí, claro. Porque si te está moviendo neta el tapete, entonces se complica la ecuación. Pero es que si te están moviendo el tapete es que ya estaba abierta esa puerta. Sí. Sálganse de ahí. Exacto. Sean honorables, lleguenle, bye. Y aparte arriesguense de quedarse como el perro de las dos tortas y luego no anden chillando. Está bien, pero eres congruente contigo en lugar de estar engañando a dos. Una vez, un psiquiatra, que algún día les contaré la historia de mi psiquiatra, yo estaba en esa situación y me dijo, aguas, porque te vas a quedar como el perro de las dos tortas. ¿Y sí? Y yo le dije, pues no sería el panorama ideal. Pues sí. Tiene lo mejor, ni uno ni otro. Ven, ven como sí tiene sus preguntas con huevos. El tema es que todo lo que decimos que vamos a hacer no lo hacemos y lo que decimos que no vamos a hacer lo acabamos haciendo, así que mejor callitas, nos vemos más bonitas. No, hombre, sí digan lo que quieran, pero tengan lo suficientes. Chuladas, no se muevan de donde están porque hoy vienen dos golones actores, Mauricio Islas y Joaquín Mondoni para platicarnos de distorsión. Para todas las seguidoras de Joaquín, pues mánden los comentarios con qué chulada Mondoni regresamos. ¡Ay, hashtag, Dizu!